En primer lugar, decir que hemos trasladado desde Gero Gavay que creemos que es importante, que es fundamental, que abogamos por que este sea un proceso sin injerencias y desde Navarra. Se nos ha trasladado por parte del Partido Socialista de Navarra la vocación de ir a un gobierno de progreso y desde Gero Gavay hemos pedido al Partido Socialista de Navarra un compromiso para que la historia que hemos vivido en el pasado no se repita en Navarra. Y lo que se nos ha trasladado por parte de María Chivite es que la vocación del Partido Socialista de Navarra es esa, que la vocación es ir a un gobierno plural y progresista. Poco más hemos avanzado. Esperaremos a la propuesta concreta de trabajo que se nos haga después de finalizar la ronda que tienen prevista con Podemos e Izquierda-Ezquerra y el mensaje claro por parte de Gero Gavay que creemos que es necesario trabajar por mayorías de progreso tanto para la investidura como para que haya una estabilidad cierta durante la próxima legislatura. Nosotros todavía habrá más contactos. Lógicamente esta es la primera toma de contacto, pero lo que entendemos es que no es solo la investidura, sino que más allá de la investidura hay que garantizar una estabilidad y nosotros le damos importancia a que haya una estabilidad cierta y a trabajar por unas mayorías que garanticen eso durante toda la legislatura. Así se lo hemos trasladado al Partido Socialista, inquiriéndoles que con esa fórmula vemos que nos tendrían que aclarar cómo van a garantizar esa estabilidad, más allá de la investidura. Gracias.